Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Por favor, que caiga Lunacy. ¡Shots! ¡No me jodas! ¡Fort Boys! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo de Counter Strike! Volvemos el día de hoy con los juegos random y además me he dado cuenta de que han metido un mapa nuevo llamado Lunacy que tiene algo que ver con el exterior del mundo. Y diréis, ¿a qué te refieres? Os lo prometo, es que, claro, no sé de qué hablo porque me he metido a grabar un vídeo de estos. Bueno, esto queda bastante para que empiece. Lo que vais a ver aquí va a ser un funny moments, un best moments, porque no me interesa jugar esta partida. Eso sí, me meto aquí, chavoleo, campeo. Te estoy viendo, bro. No te puedo tirar el arma, pero te la tiraría en la cara. ¡Comienza la partida! Para que no sepa, es cargar armamentos. Matamos dos, nos dan un arma, la derecha marca todas las armas. Así que, venga, solamente os pongo las kills porque voy a volar. Hay mucho bot. Vale, fácil. Me tienen que aparecer otro en cualquier momento. Ahí está. Fallo todo, fallo todo. Al final me lo vuelo. Veinte de vida, estoy muerto. Veo aquí a un señor. Casi me lo vuelo. ¿Dónde está? Me viene por la izquierda, por la derecha, por la izquierda, por la derecha. Ahora no. No. Podría. Muchos. Demasiados. Eso sí, me gusta que haya muchos demasiados, también te lo digo. El refayer del bot, pero... Reloading. No me jodas. Uf... ¿Desde cuándo Grefg juega aquí al Counter-Strike? ¡Uy! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi bot! ¡Vamos! Fallo todo. Casi me lo quitan. Reloading. Voy el primero. ¡Ah! ¡Por la espalda, bot Dennis! Pero, vente aquí. ¡Sí! Voy volando, ¿eh? Voy magníficamente volando. Y ahí están los camperetes. Te veo y te voy a dar headshots. ¿Eso ha sido un bot? Ese pre-fire perfecto ha sido de un bot. Ha sido de un bot. Sí, señor. Un puto bot. Catorce a seis que voy. Casi nada. ¡Uf! ¡Ay! Si iba a dar el par de no-scope habría sido epiquísimo. Bien. Bien. Dios. ¿Cuánto headshot? Vamos, 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 vamos. Mira bien, mira rápido. Vale. Eso es un campero. Falla la bala. Le he dado. ¡Me la pega! ¡Me la ha pegado! ¡Fresquísima! Casi me hago un pincho. Me vuelo otro. Venga, aquí cruzo rápido. ¿Veletas? Me la hacen, Dadlen. 18 en 1. ¡Nice! ¡Nice, man! ¡Nice! 20 balas. ¡Puedo! Vale, fácil. Un block. Ok, hermano. ¡Camperote! ¡Campero! ¡Me hice campero el cabrón! ¿Cómo que campero? Me he quedado pillado. Mira, mira, qué bueno soy. Mira, qué bueno soy. ¡Ojo! Que voy reñido, eh. Están metiéndose en la campeada de su vida. Pero... Bien. Me queda otro. Vale, el botland volando, fucking flying. Fuck. Hostia, y me humilla. Peco is fucking flying, eh. Peco is fucking flying. Con la humillación me ha jodido. Vale. Va a cuchillo el peco, eh. Qué paliza nos están pegando. Venga, voy a cuchillo. ¡No! ¿Cómo puede ser que me haya ganado? No me lo creo. 34 pepos. Lunacy, por favor. ¡Vamos! Lunacy, compañeros. Bienvenidos al mapa oculto. Yo creo que no lo habéis visto ni Dios. ¿Qué es esto? ¿Vero? ¿Hay gravedad? Hay gravedad normal. ¡Hala, qué mapa más guapo, chaval! ¡Pero bueno! Sí, te lo juro que parece... Bastísimo. Bastísimo. Parece que estamos en moon. En moon de zombies. Que comience el show. ¡Ojo! Claro, esto es un deadmatch. Aquí no hay spawn de ningún tipo. ¿Vale? El primero. O sea, aquí se puede... Warrear de una manera. Te he reventado. O la 58 o la 5, claro. Es que la PP Bison tiene una cosa buena y una mala. La mala es que no mata... Bueno, vaya doble mocha. Más fresca, ¿no? 86 en 3. Yo voy a aprovechar para ir viendo el mapilla. El tema es que me van a ver de todos los lados. No sé quién me disparan. No lo veo. Es el Epeco. Hola. ¿Qué tal? Ay, me lo quitaron, weón. Bueno, el Prefire. Prepárate para el Prefire que le voy a meter a alguno. Mira ese. Joder, lo que me ha costado montarlo, macho. 25 de vida. Me ha dejado reventado. Me ha hecho un hijo. Hola, buenas. Ah, que me venía a humillar un tío detrás. ¿Cuánto rato se ha pegado ese señor? Increíble. Vale, bueno. No voy a lo que tengo que ir. No voy a lo que tengo que ir. 45 en 3. Todo eso son asistencias. ¡Hostia! ¡Bro! O sea, esto que hay que campear. Mira, mira, mira. Tendrán que venir. Bien. Bueno. 24 balans. Soy malísimo con este arma, tú. 3, 2. No veo a nadie. Venga. Asomo. Hola, amigos. O sea, después de media hora, buscando uno, lo encuentro y que me hace... Vale, bueno. Buen headshot. Pero es una locura. Es que empiezo a ver... Aquí. Van por la izquierda. Van todos por la izquierda. A la que mocha. Vale, que estás ahí arriba, ¿eh? O sea, que estabas por ahí arriba, ¿no? Pues quiero volver. Bien. Ay, me lo podría haber llevado yo, ¿eh? También te lo digo. ¡Ojo! El mapa del averno. El que suba en medio y aguante ahí. 10 segundos. Increíble. Increíble. Me estoy poniendo nervioso. Voy a un C10, ¿eh? Casi negativo. Saltamos por aquí. Pillaré alguno por la espalda, ¿eh? Ay, santo señor lo que me ha costado. Cadáver. Vale. Otro a la izquierda. El Carbo. Me ha matado el Carbo. Tal cual. Carbo. VH. Hola. ¿Quién se llama a sí mismo Carbo? Y le gusta. Adiós. Pues ahí está. Uno a la espalda. Déjame aparecer cerca. Claro. Claro. No veo a nadie. Bien. Me encantaría subir ahí arriba. Pero no sé cómo. No sé cómo cojones se sube ahí. ¡Ah! Se agachó, weón. ¡Wow! ¡Vamos! Este mapa es muy movido, tío. Tienes que apuntar como hiper rápido porque siempre tienes dos objetivos o tres. Tenemos uno aquí. Vale. Vamos. No puedo subir por ahí, pero por aquí sí. 91 de vida. Vamos. Uno. ¡Ay! Oye, de verdad. Todo el rato por la espalda. Esto no lo gano yo ni harto vino. También te lo digo. Ojo el saltito. Vamos. Bien. Me lo llevo yo. No importa. Hola. Buenas tardes. Pre-fire. Me la pega. Me la pega. ¿Cómo llego hasta allá sin que me vean? Es que es literalmente imposible. No te creo. 67 en uno. ¿Y la otra mala? O sea, fumé el server porque le apetecía. Porque le apetecía y sobre todo podía. Vamos. Bien. Bueno, me quito esta vaina. 5-7. Va con USPS el otro. Bien. Bueno, va mucha peña. Por ahí yo no voy. Obviamente. No puedo subir. Recargamos. El mapa está guapísimo, pero... El mapa está guapísimo, pero es que los picks son horribles. Lo siento. Lo siento en el alma. Qué asco de glock. ¿Cuánto? 98. Déjame. Déjame darte. Por favor. Ay. No eres tú, ¿no? No eres tú el de... El día de vida. Era él. Y tanto que era él. 6 de vida. Si me hago una 6 de vida con esta mierda... Buah. ¿Quién va a cuchillo? Nada. El que venga a cuchillo. Buah. 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 Cuando se echa a correr para atrás. Me cago en todo. No. Voy más perdido que el barco de arroz. Por favor, chavales. Que no os humille a nadie. Vamos todos a cuchillito. Alguien tiene que haber por aquí. Pero ¿por qué me disparas a mí? Venga. Me está pegando. Me está pegando. Me está pegando a mí. Es que me pegan a mí. Me hacen cosas. Para humillar a que es jodido, ¿eh? Vamos. Voy a cuchillo. Voy a cuchillo. Lo veo. Me mata. Uf. Menos mal. Menos mal que me ha matado el otro. Me mata. Me mata. No, tío. Y se juntan los dos. ¡Qué rabia! ¡Me codió! ¡Hala, macho! No me lo puedo creer. Creo que no se puede repetir el mismo. Bueno. Por lo menos hemos visto el mapa. Está tochísimo. Me ha encantado. Vamos a la chavales. Espero que os haya molado un montón el mapa. Sobre todo lo importante es saber que este mapa está solo en este modo de juego y que no lo conocíamos nadie. Así que nada, chicos. Espero que os haya encantado. Nos vemos en el siguiente. ¡Sed felices! SkinClar en la descripción. Y hasta la próxima.